¡Cámonos carnales! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En este momento amigos me encuentro justo en los terrenos que andamos viendo en el video pasado para poder comprar Ya tenemos más o menos la idea de lo que se va a armar, voy a comprar un terreno, bueno van a ser no sé si dos o uno Vamos a empezar a construir, son videos que van a ver próximamente en mi canal Lo que es la compra del terreno, les voy a explicar en algún otro video como es que lo voy a comprar Porque están a muy buen precio, financiados, cosa que les agrada más Cómodas mensualidades y se puede seguir pagando el terreno mientras tú vas fincando Entonces como business la verdad es que está mucho mejor ¿Qué mejor que invertir en tu casa cuando estás invirtiéndole en una renta o mejor dicho pagando una renta? Es como tirar tu dinero a la basura, es mejor invertírselo y ya sea para ti cuando la termines Creo que es justo lo que vamos a empezar a hacer, muy probablemente sea el primero o los dos terrenos primeros De muchos que es que quiero entrar en este tema, tengo conocidos, tengo amigos que les saben Que sé que es buen negocio y que aparte pues si son lejos de para venta o no Pues tienes una, dos, tres, cuatro casos que en algún futuro pueden servir para rentarse Y para vivir de eso, de las rentas Ya saben de qué va a tratar este video, si siguieron el contenido día con día de los videos pasados Saben que vamos a hacer el día de hoy Prestarle mi McLaren a Marco para el día de hoy que es su presentación Su primer concierto y vendiendo boletos digamos En el video pasado se los expliqué, se los vuelvo a explicar porque si es el primer video que ven mío Entren en contexto Marco es un integrante del team Hace tiempo hubo un concierto en el cual lo invitaron Fue su primer concierto pero él no fue como, él fue como invitado en realidad Él no estuvo en los flyers, él no fue presentado como tal El día de hoy ya es su primer concierto oficial de él Y le voy a prestar mi McLaren para que pueda llegar a su concierto en el McLaren Aparte acaba de ser su cumpleaños hace unos cuantos días Y creo que como regalo de cumpleaños también es muy bueno Creo que se va a poner chingón Vamos a ir lógicamente todo el team también para allá Para poder pasárnosla bien, para convivir con la gente que vaya Y pues para verlo cantar en vivo en su primer concierto oficial Así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme Por acá nos acompañan Viri, Alain, Chava, Carla y Osby Que a Osby le pegaron una rayada en su carro Y Carla le anda haciendo el favor de ayudarle Va a poner en el título Me arruina en el carro Despacito porque se le queda el... ¿Sí? El pegamento Es como cuando se le está desprendiendo a... Yo digo que mejor lo dejes Aparte chocaste, ¿no, güey? ¿Qué le pasó? Aquí Ah, ya vi Una bocita le pegaron la tabla ¿Tú no le pasaron? Ah, cabrón ¿Cómo no? Sí fue algo, ¿no? Leve No, pero aquí está la bollada, mira, ve Cuando chocó nos dijeron Chocó horrible No, güey, quise un vergasazo, güey Era pal título nomás, yo creo No, no, quise un vergasazo, güey Pues no sabía, ¿eh? ¿Sabes cómo me sentí, güey? Como cuando te subes a los carretas chocones, güey Me tocan así, güey, así me sentí Dije O sea, que... Tu reversa, güey O sea, que ibas a pelar No, no, sí me puse a... No, güey, no, que en un momento Güey, te traigo seguro, güey ¿Y no puedes... ¿Cuarto asado? No, podía bajar eso Ya, chava, por favor Ya, chava, por favor No, pero cuando llego, se vi Yo una, yo una Es que la verdad No, solo somos por convivir Ah, a ver, no, ahí se está llevando No, no, no más Qué pendejo todavía que te ayudo Sácate a la verga Ya no te vuelvo a ayudar Alain, ¿qué dices tú? Eso, 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 eso Eso me pasa por ofrecido Ya no le ayudes Te va a reclamar en cuando se le levante Dile lo que llegué a hacer yo Chava, chava Espérate, güey Le estoy despegando Llega Biri, güey Y le hace Ah, no, lo volvió a pegar Pero ahí te va Porque lo hiciste tú Pero si lo hubiera hecho Fox ah si no te preocupes mi amor le hubieras dicho nos peleamos hace rato y se quita bueno pues ya vámonos adiós salvador un gusto hacer negocios lo quiero dejar aquí vas a ir al concierto al marco evento no mames se escucha el eco mira grita chaval no más no pueden hacer esto en la casa o que no mames ya tenemos un chico deprisa tienes que ir por alexa en la casa no hay solos no ya no llega no da para aquellos rumbos todavía chaval no nos consiguió una casa que llegara el sol para allá bueno entonces vámonos para la casa agarramos el mclaren bueno más bien marco agarra el mclaren y lo acompañamos a su evento antes de eso tengo algunos pendientes que hacer voy a ir con mi hermana que tuvo a su bebé hoy entonces es un compromiso que tenemos que hacer pero si nos da tiempo son las 4.39 y el evento es a las 7 bueno no pasa que llegamos un poquito tarde marco no llegando tarde al evento a su propio evento siempre que me subo al carro deja de grabar mi teléfono porque se conecta al bluetooth es sexy eh salvador no mames bueno decía que tenemos algo que hacer antes así que vámonos rápido para que no se nos haga tarde ahí los veo allá eres muy gracioso no estúpido todavía no le sirve el clima al audio amigos no sé qué le pasó después de que lo escanearon en ¿se acuerdan que lo llevé a reparar de los frenos? ah pues justo ahí le metieron el escáner y huevos que se descompone el aire ¿por qué? no sé pero bueno vámonos entonces a hacer los pendientes del día de hoy y a ver qué tal le va a marco vamos a echarle todas las buenas vidras para que le vaya bien y no se ponga nervioso y vamos ¿dónde hay? o sea hay que llevar que tomate o le pones a aventar un un limón aguacatazos no me están bien caerse por eso pero pues para vernos exóticos si está bonito aventar aguacates si está bonito el lugar la verdad está como a verga el cinturón pues bueno amigos nos desocupamos apenitas de todos los trenes que tenemos que hacer son las 6.38 vamos un poquito tarde pero seguros entonces faltan 20 minutos aproximadamente para que inicie todo el cotorreo con marco según yo es por aquí es aquí a la vuelta a la casa en realidad es aquí es aquí no 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 si ahí no es es acá es aquí donde está la camioneta esta y pues yo creo que en un ratito más nos caemos supongo como es un restaurante pueden entrar menores y todo y entonces para no armar desmadre ahí afuera de gente lo más seguro es que los vayan pasando como van llegando los van metiendo pero vamos a ver que tal le va marco llegando en el McLaren ojalá que que todo bien y pues que lo disfrute a final de cuentas es para eso para que lo disfrute porque es como su regalo de cumpleaños tíralo que rollo súbele más hasta acá escucho ya nos cayeron hasta acá escucha tu rola wey andas con todo andas dolido o que todo bien el carro felicidades wey hasta madre está muy bonito wey mira nomás te acaban de regalar un serie 2 dice es un seguidor que chingón que de cumpleaños te regalen un carro no anda bien feliz mi compa estrenando y con la música todo volumen pues bueno hay personas que tienen la posibilidad a uno le tocó de aperrazo pero pero también que chingón exactamente que los papás tengan la posibilidad de darle que chingón que también te toque no tener nada y perrearle con tus cosas también pero también es chido que tus papás siempre te den todo porque también es bonito dale dos a toda esa gente que le tocó así la verdad es que que chingón y pues a los que también le siguen perreando ánimo amigos todo se puede nada es imposible diría alfredo unos marisquitos se antojaron con esta hambre que traigo de perro no hemos ni comido amigos de andar en putiza pero eran cosas que teníamos que hacer pues bueno vamos a llegar a la casa y ahorita creo que el marco ya está en la casa entonces vamos ahorita a preparar todo para que llegue en el McLaren miren nomás la belleza que está aquí en la esquina de la casa un corvette un corvette dice dice Manuel está bien bonito se ve bonito en el spoiler también dice Manuel y más que son túldo rígido dice Manuel a su madre ve lo que hay aquí dice Viri un corvette pero no hay que por ver sí porque así un señor nos dijo la otra vez y no lo estábamos burlando de calciar no sabía porque igual comentaron comentaron por ahí que el señor que nos estábamos burlando del señor pero no es cierto en realidad estamos burlando los de mí sí porque siempre la vez que estaba el ferrari y el corvette un niño llegó diciendo mira un corvette entonces como que no tienes que tener un auto tan caro para que llame más la atención el corvette lleva mucho la atención tengo que sacarme el tag agarrame está bien perro lo dice está bien para el corvette no está bien para el corvette ahí se ven ahora ya tenemos tag me lo regaló el bus jardín real si ves esto no me lo canceles ya para que lo dices me pelan la ver se crean guardias pasenle a la casa cuando quieran a comer los tecúbeme bueno vamos a llegar entonces estoy grabando en cámara lenta pero ahorita acomodo el clip para que se vea bien no mames ha de estar envergadísimo el vecino no mames sí alguien no mames con qué cara con marco bueno pues ese carro no es mío por si acaso es que está estorbando ahí el platina va a terminar de chingar obviamente si es mío no pero estoy mamando voy a decir eso voy a decir no que se le lleve la grúa qué pedo espera ¿cómo? a huevo como vergas no güey ¿y dónde está la llave? es que lo hubieran dejado güey nos vamos a ir en el corvette en el corvette y en el maglera y en el marco te da vergüenza sí yo también no me quiero ni bajar neto si saben si saben que somos de este carro para que se esconden no mames ay como si no los conocieran aparte ese señor es bien buen pedo sí pero ahorita no mames bueno ya uno uno que es buen pedo o sea exacto es que es lo feo porque la neta siempre es buen pedo y nos deja atacionarnos ahí pero ya cuando ¿cuánto tiempo tendré ahí batallando por nuestro putaco? pues ya hace rato desde que desde que dijo marco bueno pues ponle que unos 20 minutos es muchísimo de todos modos pero bueno lo bueno es que ya llegamos ¿sí? ¿la llame me llamo? ah sí y ahorita acomodamos este ahí el GTR afuera miren que hermoso se ve el GTR y el y el Z juntos miren que chingón hasta parece que está limpio el Z ah no ya vi que no ya están limpiecitos hola ¿por qué ladras? ¿no lo conoces o qué? o estás ladrando de bienvenidos ese sí es ladrido de bienvenida cuando es así como llorando ya están limpiecitos miren el Corvette se lo va a llevar Carla porque pues ella va a llegar en el Corvette yo también ¿no? pues mejor me voy contigo en el Corvette y ya que marco llegue solo en el McLaren ¿solo o con quien quiera ir? sí para que lo disfrute bueno mejor ¿sabes qué? si está mejor irme con marco para grabar su reacción al manejarlo mejor me voy con marco es que tengo que grabar eh bueno ya lo tenemos aquí limpiecito ¿Marco? ¿Marco? ¿segura que no? no ¿cuándo lo manejó? no sé yo pienso ¿no lo manejó? ¿el Lambo? manejó el Lambo nomás ¿estás preparado? sí ya ¿nervioso? sí ¿emocionado? me dijo que había gente que ya que ya ¿cuándo el guicho? ya ya pues acabamos de pasar y no había nada o sea hay coches hay coches aparte no creas que los van a dejar afuera güey los van a ir metiendo güey a huevo güey ah no te creas no los pueden ya me bañé me habló para decirme bueno entonces ¿qué? pues ¿qué? vamos ah pero espérate un ratito déjame cambio mínimo no no a las 7 ¿no? ¿que el guicho ya está ahí? desde hace rato y nomás le dije me voy a bañar y me dijo ya me está marcando no te tardes ah pues deja entonces echo una mirada y me cambio sí ah ¿a poco te bañaste? a que se resuró ¿qué se va a andar resurando? no le dije ni pelos ahorita ve no sé vi que vayamos todos de nuevo ah pues si se va a tener la camisa negra una under ajá para que sea a ti un marco quita ese Santana se escuchó bien me voy a ir de negro se ve con mi camisa under no Santana quítalo mamón cada vez que traiga la under le voy a decir ah perro la under under bueno entonces nos vamos a ir ahorita en los dos carros hay que mover el gtr o que se lo lleve a line mira mclaren marco ustedes corvette gtr yo a ver vamos a ver no el gtr entonces que se lo lleve a juan carlos para así llegar en los tres pero está bien puerco bueno no hay pedo ya yo también tengo que cambiarme vamos pues bueno amigos se llegó el momento de irnos me puse una chamarra que normalmente no me pongo nunca miren tiene disculpen el espejo que este baño no lo limpia nunca nadie tiene muchísimo tiempo que la hicieron y apenas hoy me la van a poner pero por primera vez y tenía muchísimo tiempo también con estos tenis y ya tenía mucho tiempo que no me los ponía miren entonces vamos a andar colorido chequen a su verga no mames pendejo wey no mames no no frenó pero echaste de reversa no para adelante wey no el driving no frenó wey cabrón crees que no vi que estaba de reversa mira tengo las dos patas ay marco wey te echaste a la verga mínimo el difusor la motito alexa el go kart ay cabrón ahora ni como vergas decirte algo wey wey cállate nomás el hocico porque donde préndelo préndelo ven si no le pasó nada no digas nada wey porque donde Carla ve ahorita va a valer verga todo préndelo y échate para adelante wey préndelo y échate para adelante córrele te escuché cuando aceleraste pendejo dale despacito eh espérate dale ya dale dale lo bueno que esta madre es bien flexible miren parece que todo bien no digas nada wey nada nada no pues ya ni pedo se cayó no pues ya ahorita vemos ahorita ahorita yo quiero ver primero que no tenga nada el carro afortunadamente creo que no pasó nada amigos porque no mames y valió verga pues nada wey o sea nada traete una franela en verguiza estas madre ya las traía eran del pegamento a las letras de corvette no le pasó nada wey nomás esta madre y goma como de la llanta ya ya ahorita ni digas nada ya al rato vemos ya ahí no hay pedo la moto de Alexa pero hay que ver el eje nomás el plástico es flexible wey y el eje parece que no está checo vámonos pues déjame sacar el McLaren ya la verga que ahorita si preguntan se cayó ándale qué bueno que no fue el McLaren wey te lo juro que yo si te cuelgo de los huevos wey déjalo saco yo y ahorita te cambias tú pa acá en doble fila a un lado del Z acá no te ha abierto la ventana bueno pues vamos a sacarlo ya está el McLaren acá afuera ya está el GTR este no lo lavará ah si le alcanzó a dar un trapazo ah no ni se ve tan sucio el pinche hay que quitarle todo eso wey de la lluvia ya si ahorita que salgan y este lo lavaste pero no le quitaste la madre abajo te voy a decir por qué la manguera no es que la manguera saca adelante y pues el agua que más o menos alcanza si amor bueno entonces ahorita nos vamos de aquí bueno pues ya salieron todos Marco va a acomodar ahorita el A7 aquí para que no yo lo tengo no va a estar adentro o la trae Marco por qué lo sacó si todo el agua es que ayer se quedó aquí afuera el corbe de amigos y miren toda la basura como ya ven que el jardín real se convierte en río y bueno eh me veo fresco el pan hoy o no veo colorido no me la he puesto nunca cuánto tiempo nada mucho tiempo como un año creo que sí entonces por eso tiene una bus no sé una saca belicón y otra saca más colorido aferro aferro no que es este MR11 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 el de los billetes hay que esperar que Marco se eche para atrás porque Marco va a manejar el McLaren ya va llegando por acá también el odli que hermoso es el pinche GTR oye me tienes con los huevos en la garganta pendejo hola te pasaste de verga güey no güey cómo se te ocurrió es que le te puse ¿te puse o qué Marco? no mames más nervioso de lo que te imaginas güey más nervioso que te prendí la primera vez güey ven no vayas a decir nada le digo Marco saca el Corvette y yo saco el GTR el McLaren ¿qué crees que hizo? arrancó en reversa güey arremangó la moto de alexa el go-kart lo tumbó el difusor se verguió pero no voy a decir nada güey porque si no le digo ni ahorita ni nunca no se da cuenta pero le voy a tener que decir al final ya ahorita pasaron la gusto ¿eh? ¿por qué? porque ahorita va a pasar una mala al rato tú ahorita disfruta no baboso pues si se va en el McLaren no por eso se dice conmigo baboso Juan Carlos es que yo voy a dejar mi carro pues déjalo entonces aquí donde está el McLaren y te vas con Juan Carlos vámonos Marco es tu momento nomás no la cagues otra vez por favor no mames güey créeme ¿con qué puta? sí con mi cara confianza le presto en el McLaren ahorita no 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 pero según yo ya era drive no mames güey estoy grabando creo que está en el clip ahorita lo voy a revisar estoy grabando de repente escucha vamos a andar colorido chequen a su verga vámonos y el alaín en corto sale le digo ah pero tengo que aclarar que obviamente ni al Miri le tengo que dar no no pero no al ratito que ya mira mira espérate vamos a decir una cosa vamos a decir que el carro se te fue pero que nada más le alcanzaste a dar un rasguño que yo lo reparo pero ahorita me la embarra atrás que se tiene algo no mames si güey se partió el difusor a la verga está salado no 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 ahí va a estar llegando también el chon eh que hace que te gusta un mes me dice ya viste güey espérate les voy a decir otra cosa espérame lo metí espérate pedos no güey te hubiera dicho saca el McLaren no me dice me dice no espérame me dice me dice güey ¿me viste como saco los coches güey? soy una merga vamos ya porque ya me estoy poniendo nervioso que hermoso espéranse ocupo una foto aquí voy a estar en mi instagram también a ver ahora si después de ese fotón vámonos ya están desesperados esa madre es una historia ahorita que se dé cuenta que me va a voltear a ver miren que les dije si güey es la cara de una mujer que os hablo eh cállate el hocico pendejo casi grita anda colorido como tu carro a su máquina ya me persiné si güey déjame me persino yo también porque bueno tú préndelo ya a ver si hagan nervios porque si andas nervioso si 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 dale calma yo me voy a poner el cinturón por si acaso ok pero freno ajá ahora la vamos a quitar esta madre para que no pite no se puede quitar güey eso para qué porque todavía estás en ah porque estás en reverso ese qué son los sensores de estacionamiento dale poquitito para atrás ay güey el güey yo contés dale no porque ya te estoy como enojado si de que vas bien tarde güey si yo creo que es la libras no dale poquitito para atrás que putos nervios güey no y no ahorita el McLaren güey decirle a Carla güey y no es que sea culero pero si va a andar acá como de de pender que hermoso está el puto GTR si el GTR hoy también nos acompaña amigos van los escoltas en el en que pinche belleza pinche arena rosa que lleguemos y ya no está el huicho ya se fue ya nos va dale calmita tranqui tranqui te voy a hacer una cosa antes de que salgamos de jardín real lo voy a levantar ahí está ahí está ascendiendo con éxito no se siente no se siente no se siente que estés así subiendo no güey va subiendo mientras avanzas se maneja bien perra ni lo ha manejado que mamón pues voy manejando esta madre que me ando asando nomás de nervios yo también oye y así pasa los topes derecho si derecho no hay pedo no raspa nada así mero bueno ahí está la cara de un hombre que le acaba de chocar el corbe a la Carla y que ahora va manejando por primera vez un McLaren y que a punto de llegar no anda nervioso pero el Marco trae le revienta pinche Billy trae que no se le acaba aquí trae el pinche gargajo si mira que bonito eso puto jetón mames dos años después arrancaron ah es que esperaron a los vi que se estacionara y nosotros no los esperamos güey es guía también primero la arma así la primera vez manejando a su primer concierto por pura gente que va por él en el McLaren que perra acabado de chocar el Corvette no 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 trae un pedo ahorita el Marco atorado pero grande este es un pásale carnal échale 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 porque me lo pones más nervioso nunca se puede con esas calmas te lo juro que no le quiero ni pisar porque ahorita le vas a dar un pisón para que se te quiten los nervios voy a dejar bien sudado la alcántara ando peor yo si güey tienes que bajar el vidrio y poner mi cartera ahí ok dice ya no tengo me acaba de mandar mensaje a carla ya no tengo gas pero pues ni difusor ni difusor y todavía te burlas no en que puto momento güey lo más que ocupo revisar ese puto clip si se ve no se güey pues es que yo estaba grabando cuando escucho el pa dije no si güey ya lo grabé hace ratito que puto hermoso está así güey no mames esta está bien bondero ese color también y en spider ay papá eh andamos twins twins si su pinche madre Marco bueno vamos a que sea lo que Dios quiera vámonos para allá no va a hacer falta ahorita me dijo el bucho que si hay gente algo debe haber algo ya por la hora es que si está bien alto a la verde que no lo podemos pasar de lado güey va a hacer la prueba de fuego de que no raspe el McLaren leve leve ahí la armamos van a pensar que soy yo bueno si soy yo también si pero manejando no me están queriendo que pinche Marco va a llegar a la glorieta inversa va que no vas a agarrar las glorietas inversas no se ve nada más el Marco es que no venían carros bueno su máquina que perro ¿estás nervioso? ya traes más emoción que nervio no la mitad y la mitad ¿en qué te sentaste Marco? ¿en qué me sentaste qué? te dieron un pastel y un consolador ah en el pastel pues yo lo vi entero ahí no ahí sí también entero las dos cosas traigo ganas como de vomitar güey no pues del susto yo también me asusté yo creo que de la puta Billy te lo juro no es mamada güey no él está así como yo sentía que me ibas a pegar un putazo no güey qué verga eso te iba a pegar yo güey todavía más nervios yo que tú yo creo güey no yo no ya cuando te dije no mejor tú mejor tú no es que te mamaste güey está bien son accidentes son cosas que pasan pero si pero justo en el puto momento menos indicado güey sí o sea que pase cualquier otro momento menos ahorita lo tuvimos que hacer como que no pasó nada el bus el bus sí no no tú pon atención en el camino no vaya siendo el demonio hay un carro en el sentido contrario ah cabrón ah está pasando el tipo de venta ah sí ¿dónde es güey? llegó yo era aquí más adelante no sé güey no alcanzo a ver igual es bien temprano es temprano si no hay gente no te agüites güey la gente va a empezar a llegar como a las 10 de la noche 9 de la noche espérale espérale unos niñas bueno vamos llegando parece que todo bien si no ahorita te orillas y yo lo estaciono ya ok no para que te bajes a a correrle con el huicho güey porque lo más probable es que toda la gente ya esté adentro güey sí sentados miren ahí está el huicho también ahí está la troca vámonos eh es una máquina ya jefe te dije que había gente adentro güey ya empezaron a salir todos sí bueno intermitentes ¿los intermitentes en dónde están? neutral aquí y ya puedes descender tengo nervios que Dios te bendiga hijo mío no te lo juro que no quiero bajarme ¿por qué? tengo muchos nervios échale ya ahí están mis amigos de ayuntamiento a la verga si es cierto güey ya valió verga mi gente se cancela todo se cancela todo de modo hijo de su hijo no tengo nervios no quiero bajar bájate ya ya estuvo pum y se llevó un trailer a la puerta ¿no? lo único que faltaba mis amigos tomando fotos ya se viene bajando Marco y la estrellota de hoy en el día y toda la gente qué padre qué padre debe sentir Marco nuestro chamanco nuestro chamanquito el más latusito bueno Marco ya se bajó ya llegamos al lugar hay algo de gente si hay unas cuantas personas creo que es un momento bastante bastante emotivo para Marco lo va a recordar durante mucho tiempo pero lo más cabrón de todo amigos es lo que acaba de pasar y tener que poner una buena cara tener que hacer como que nada pasó para que Marco no se sintiera mal es un momento muy bonito para él lógicamente no se lo tenemos que arruinar de ninguna manera y menos sobre cualquier cosa material ok es por eso que vamos a hacer que nada pasó ya después tendremos que dar la noticia la gente se le empieza a rimar a Marco ahí miren ahí anda ya dando fotillos que lo disfrute el güey vamos a cambiarnos de lado y a estacionarnos bueno yo creo que lo voy a tener que dejar aquí chau que pedo no hay lugar no ya vi y doble fila no creo que sea buena idea no güey tampoco pero pues tampoco creo que sea buena idea dejarlo aquí afuera no sube güey si el GT ahí pega güey pues sabes que el cometido ya está Marco ya vino vamos mejor por el Audi y por el centro entonces vamos aquí a la vuelta ya llegó en el McLaren ya a ver espérate déjame bajo con Carla güey para explicarle la no el putazo no se te vaya a salir para explicarle lo que vamos a hacer ah con el centro no ha puesto que onda como están que vamos no hay lugar vamos a guardarlos mejor de todos modos ya Marco ya llegó en él y venimos en el Audi y en el Centra y pasamos ¿no traes nada? nada nada le pisé tenía dos rayas le pisé y bajó una y así ah pero pues mejor ya no nos lo estacionamos para ir y venir rápido bueno pues ya está si deja de ir y venir ahorita regresamos échale échale venga me tomo unas fotos ahorita y vamos a llevarlo ¿preparado? listo luego que se hace güey exacto te voy a dejar que tú solito lo entiendas a ver estoy en un McLaren según yo el tutorial que vi en YouTube aquí está el botón según yo pues ya pones el cinturón es todo güey es que yo tenía uno en mi otra vida todavía te acuerdas ¿no? cómo se maneja todavía que yo me acuerdo de que es con las paletas no, no, no acá, acá ¿somo nuevo? bueno sí pero es de acá porque si no te lo vas a llevar manual ya le pones en R de recio como Marco y huevos el difusor no mames ya estuvimos por acá un ratito tomando las fotos con la gente que estaba aquí afuera vamos a ir a la casa los guardamos rapidísimo y regresamos para poder estar presentes ahorita con Marco porque igual y no había lugar afuera según iban a quitar los carros pero creo que dejarlo afuera ahí y nosotros adentro no vayan a llegar los maldosones ¿no? no, los que se suben luego a los cofres ándale no vaya llegando mi compa aquel sí, el que nos presa los carros casi casi se le para en el cofre con los tenisotes pero todo bien vamos no, me sale algo nuevo la verdad nunca había manejado un McLaren tú sí sabes vamos a activarte los poderes el power hasta se siente el power track hasta se siente así el manejo te sentí como cambió como la agresividad hasta se siente que se mueve ¿no? el peor es que no hay modo ponte verga porque es tracción trasera y tiene unos huevos que se menea así se siente ¿sí? ¿viste como se meneó? sí, pero güey es algo muy curioso güey que no se te colea como un americano no güey sí se menea diferente se menea pero como parejo como que cuando haces el cambio nomás se te sacuda pero se acomoda güey está bien bonitito güey sí güey la verdad hay una barda que tenemos que pasar por allá mejor nos vamos hasta semáforo ¿no? no, no, no no hay pedo papá pasa derechito pero para eso vamos a levantar la suspensión se ocupa a ver aquí un jalón más para eso se continúa grabando mami se llegó en el cambio güey sí güey el empuje es que ya trae reprogramación y todo el pedo ¿no? ya no hace falta que yo lo maneje para que veas cómo se maneja no mames es que la neta si soy sincero sí le doy con miedo güey sí, sí vi que le ibas dando sí porque aparte acabo de tener un choque en la semana acabo de chocar tú también y te dices pendejo a Marco no, pero pues es que yo choqué por pendejo ¿y Marco? está pendejo oye, viste el magnéon que está aquí sí güey sí, ya lo grabé como siete veces ahí va la novena que lo voy a grabar hay un perro güey así como se le baja la novena espérate, espérate espérate, espérate déjalo, levanto espérate, espérate porque si no nos vamos de filo espérate a que se suba ahorita que te diga ahí está la novena que lo grabo vámonos ya pues para la casa ya valimos verga mi gente ¿no? ¿cuándo? ya no agarró el tag ya no está ya nos lo bloquearon fue bonito mientras ah, díselo no, no, así no le llegabas no, güey, está muy bajito continuamos con el otro una toma más de esa preciosa prueba nada más buen garage ya armé sí se ve ahora sí ya ahora está el old black güey luego uno bien llamativo güey como que tenemos de todo un poco ya chocaron vámonos bueno pues ya metimos los coches el McLaren el Corvette ahora sí yo lo tengo no, estaba grabando en 30 cuadros no sé por qué y lo repetí imagínense ya le pueden cerrar yo lo traigo acá imagínense a qué grado invadieron los nervios a Marco anda muy nervioso anda nervioso en un grado que yo creo que ni tú ni yo hemos estado no, no lejos de eso güey o sea también esto tiene que ver del concierto le da nervios bueno en la primaria le hice oratoria como exposición ah, exponer se llaman fm ¿qué? no, exposición se llama exponer, ¿no? no, no, no yo me refiero a oratoria ¿oratoria? no, no te dan un tema y tú hablas dos horas sobre ese tema por ejemplo dos horas parado es una misa que fuera ni yo hey, qué rara es ver a tu escuela oye, tres minutos para reírse sí, en la vuelta me lo decharte bueno en el GTR en el Audi y en el Centra ¿traes la llave del Centra tú? sí vámonos pues ¿y del Audi? el Audi no ¿y de mí? ¿y la llave del Audi? sí está adentro pues nada más lleva el GTR no, pues que se quede ajá vámonos pues vámonos en el GTR Simón ¿vino con un bus? es de parís a Marco ¿quieres ser igualito que Marco? ¿quieres ser igualito que Marco? voy a ir en el Centra vámonos pues también es bonito también está muy hermoso ¿qué? ¿quieren uno así? ¿uno de estos? dicen que se siente fallando me dijo Osvi y mire y si se escucha no sé qué tantos no sé si lo alcanzan a percibir pero qué pedo con esto esto tiene que ir acá clavado porque se ve hasta feo ahí es justo lo que voy a averiguar ¿el mapa cómo era en este? le dejabas apretado acá a ver no, en este sí le dejabas apretado ese ah, sí pues lo echamos en el 1 o en el qué creo que en el 2 en el 1 ahí ya nos marca otra vez las pinches llantas estos carros son una batalla todo lo desprendo vámonos pues pues así como que fallando fallando la neta yo no lo siento no, yo creo que de que Osvi no lo había agarrado siente que falla o sea, no tiene por qué o sea, va a ver que lo grabo ese no, está muy bien 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 ah, cuál fallando esta madre anda más duro que el demonio, eh yo creo que de que venía en otro mapa, ¿no? o no o si venía en el 2 no, venía en el 2 por eso y como no traía etanol por eso a lo mejor sí por qué hacen eso por qué hacen eso por qué hacen eso de la parte no sé para enseñar el marco oh, sí, 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 se siente, eh oye, sería buena carrera, ¿no? la carrera, ¿no? la carrera sí ¿qué opinaste? ¿más fallada? sí, ya vi así se mueve el puto carro este es ahí bueno sí, tengo un trauma ¿de qué? de cuando se cruzan, ¿no ves? ah, sí, de qué o sea, aunque estemos lejísimos me da un trauma me da como miedo cuando se empiezan a dar la vuelta hay que hay que ver dónde lo subimos ¿de ahí lugar? sí, aquí bueno, vamos a subirlo aquí ah, sí allá del lado del lado oye, se va a quedar afuera este que es el más sucio, ¿no? los otros limpiecitos y como este lo hicimos menos hoy le tocó bailar bueno, pues ya listo ya andamos por acá pero parece que parece que va a llover el cielo no se está nublando y parece que va a llover, ¿eh? ojalá que no que se va a cancelar sí dicen es lo que le digo a Wicho aquí les tocamos afuera es serenata, ¿no? es que ¿qué pedo mi Wicho? ¿te haya visto, güey? ¿preparado para no cantar? claro ahorita vamos a averiguar pero ya al menos ya andamos acá allá va a estacionar allá a un ladito el bus ¿me quiere por qué? pues bueno ya andamos por acá ya está poco de cantar Marco ya, estoy allá la ley de repente se prende, ¿eh? es que como que me da, mira, solito me empieza, me empieza a dar, ya me da a ver pues cerveza ay, me equivoqué cerveza a cabrón y este milagro ¿qué anda acá este, güey? a que se debe el honor hay un dos, un dos, un dos, un dos sonido, un dos, un dos, un dos hay que se debe el horror hay un dos, un dos, un dos un dos, un dos es como Santa Claus una vez al año hay que cumplirle los sueños a toda la gente gracias por cumplirme el sueño, ¿eh? puta, no podía ni comer ¿preparado? voy a dar para el lucho va a cantar, va a abrir el lucho y tú ¿y tú? tú después del lucho ¿tú después? primero va a abrir el lucho ¿tú después? 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 ay, ya me va a empezar el lucho ¿tú después? güey, está bien y canta si andan pedos echa el lucho ¿ahora qué digo? ¿ahora qué digo? ¿qué digo? ¿qué digo? bueno pues vamos a andar un rato por acá no puedo grabar mucho amigos porque la música no de acá y porque la mayoría de música tiene copyright no la que va a cantar güicho pero la que ponen aquí en ambiente hay mucho correcto yo lo que cuentes es la procedencia de estas chelas a la line ¿eh? cuenta la procedencia de estas chelas ¿de dónde? aunque no lo crean pero esperense, antes de todo vean la cara de Miri por la procedencia de esa cerveza ahorita le estaba saliendo lumbra así de la cabeza se las mandaron a la line con las mujeres me regalaron la verdad no se de quien venga pero gracias gracias yo creo que no se escucha nada así es que no podemos grabar aquí imagínate que se pudo chingar porque seguramente sí continuamos con esto ahí va el marco ahí va el marco ya hace falta el marco nomás el traje mira anda disparado me pensabas que me iba a estar robando de mi botas de esos tiempos ya pasaron me voy a hablar de los sueños de los ojos ya perdido mucho tiempo en dos de los ojos ya me danse de una queña de madura que en el alma de lo que te gusta que a bloquear quedas de todas las redes que a bloquear duércidas Que a alguien nos están traspasando con mujeres y mi hija que ya sale, no me busquen las sueltas Porque ya han pasado el tiempo chiquitita, y ahora me tocan disfrutar de la vida Ya no habrá una segunda oportunidad, y mujeres a mi estilo ¡Adiós! 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 Ya canta mejor que antes, ya canta mejor que antes, muy bien ¡Adiós! 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 Vamos a continuar con otro tema que tenemos Ya marco, la verdad, ya canta mejor, ya canta mejor ¡Adiós! 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 ¡Por la pena, tapatía se le mira a menos Carlos Pachacolice! ¡Venga nomás! ¡Adiós! 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 ¡ leve a menos如果你! ¡Venga nomás! por la pena, tapatía se le mira a buenos Carlos en una audie a boche bizarrales por una nunca basta con soñarlo se trabaja para lograrlo La fila ha regalado el tiempo me lo ha ensayado La cámara fue un aro de la lucha de faltas Para compartirles algo de mi vida personal Las rodadas con amigos Lavando más contenido El cierta la vista está Es mi vida El cierta la vista está Un poquito amigos porque no puedo hablar mucho pero ahí está Pues bueno amigos Todavía algunas cuantas personas acá afuera Después de muchas horas allá adentro Ya vamos saliendo justamente Y estuvo bien Estuvo a toda madre la verdad ¿Dónde anda el marco? ¿El marco? No sé, allá está el marco ¿Dónde? Allá Ahora vamos a buscar al marco Acá anda ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Todo bien, todo tranquilo ¿Qué plan? Saludos a la banda Bien perro Felicidades Felicidades Muchas gracias Muchas gracias Chile te falta No es cierto ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Saludos a quien? A la mimosa Un saludo a la concha Un saludo a la mimosa La neta, muchas gracias Nunca voy a olvidar este Chido a todos los que vinieron Chido a todos los que vinieron No, a todos los que se esperaron A la salida Prácticamente fue todo por hoy Ya ¿Todo bien o qué? Saludos a un desmadre Al corte, al corte ¡Estrénalo! Que te guste, Carlita Gracias No pensé que fuera tan bien A ver, vamos a investigar acá ¿Quién es el pinche escandaloso? Sí, es que pedo A ver, fíjate Fíjate cómo le hace a la mamá Fíjate Ahí te va Al corte, que truena Al corte No te huevos el pinche moro Te gusta llamar la atención ¿Le gusta? Falta de humildad No, es que esta palabra no es de mi diccionario Su palabra no está en mi ADL Bueno ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Carlita? ¿Animo, Carlita? ¿Eh? Pues ya está ¿Eh? ¿Qué pedo todo? Vámonos pues Ya me trae gasolina y le está metiendo Apareció A ver, a ver, a ver Así, van para la casa Dale, dale, enloque ¿Dónde está, pues? Ahí, güey En la moda esa que dice Y aquí Traigo No mames, güey Así le pisas Es que le ves un riesgo, bro ¿Qué pedo? Al line Este, nada Ya no un poquito tomado Pues bueno amigos Salimos de aquí Todo bien Un buen rato a gusto Mucha gente todavía se quedó afuera Esperando Adentro no había tanta gente Les voy a explicar por qué Porque como llegó ayuntamiento Se pusieron un poquito pesados Con el tema de la capacidad Adentro de la gente Entonces Muchos se quedaron afuera Pero muchos todavía no se esperaron Hay que decirles Vamos a ir por Alexa ¿Quién va ahí? ¿Quién va? ¿Va Viri? Viri y yo Vamos a ir por Alexa Vamos, déjame llegar a la casa aquí, güey Vamos, pues Suenan bien los que se nos Los americanos Es lo que extraño de mi Mustang El sonido La verdad es que suenan bastante bien Con el GT-R me conformo Porque Suenan bien Suena de japonés Pero Un sonido de un V8 americano No se compara con absolutamente nada Suenan enojadísimo siempre Sí, sí Suenan a V8 americano Tal cual Y el Jeep suena así Entonces me conformo con eso también Pues prácticamente fue todo, amigos Sí, sí Salieron Varios Un poquito tomados Nos la pasamos bien Marco canta Creo que cada vez mejor Poquito a poquito Va a ir agarrando Sí o no Sí, la verdad es así Qué orgullo verlo así Es que Le hace falta confianza Bueno, le hacía falta confianza Poquito a poquito Le ha ido tomando Ha ido mejorando su Como su afinación Creo que todavía Le tiene que cambiar la voz Yo creo que Concordamos en que canta Un poquito como niño todavía Sí Yo creo que Le ha hecho mucho bien Cantar con Wicho Porque Aparte Wicho Lo enseña Exacto Lo instruye Y también siento que Wicho Le da confianza Exactamente Porque cualquier cosa Está ahí él Para Exacto Y que se le olvida la letra En chinga Wicho Salta Sí, exacto Son cosas que Tiene que ir viviendo Marco Para poder cantar cada vez mejor Y pues bueno Vamos a Entonces De aquí Hacer un pendiente Tenemos que ir a recoger a mi hija Y de ahí Para la casa Amigos A descansar Salió todo bien Nos la pasamos bien Estuvimos unas Unas Tres o cuatro Sí Aproximadamente Disfrutando Conviviendo Escuchando a Marco Cantar A Wicho La verdad es que Wicho Canta bastante bien Y tocan bastante bien Los instrumentos Su grupo Y de ahí en más Pues No hay mucho que agregar No, pero voy a acompañar A Luis Para que de ahí nos acompañe Pues bueno Continuamos con esto Pues ya es el día siguiente Amigos Venimos A desayunar Por allá Bien atrás El GTR Lo trae Marco Amigos A Marco Lo andamos consentiendo Mucho Hagan de cuenta Que sigue el festejo De su cumpleaños Y Venimos a desayunar A un lugar Que se llama La Casa del Waffle Que está Está bastante rico Pero Cierran a las 2 Y los sacamos De levantar Son una 37 Entonces ya no sé Si Si nos vayan A atender A ver Es aquí ¿Crees que sí o qué no? No sé ¿Tú? No sé La nota Ya son 20 No, no puedo parar ahí Porque está muy altísima La banqueta Ahí lo vamos a buscar Lugar acá Creo que acá Mira adelante Ahí En la zompita Ahí hay uno Ahí hay uno Que no lo abran Este, ¿no? O sea, apliquenla No, es del dueño Este Es del dueño Y allá que se ponga Marco ¿No? A ver, le enseñes Que se estaciona allá Se me pegó mucho Mira No, ni cuenta Ah, es que allá hay más Creo que sigue siendo fuerte Sí, pero mejor que se parezca ¿En la sombra? Ajá ¿Qué onda? Hola Hola Sí, se va a parar ¿Ahí? Sí, güey Con cuidado Aquí es mozo Está el pinche GTR ¿Y aquí me puedo parar yo? Ah, pues ahí me van entonces ¿Cómo estás? Pues de hecho le decíamos Que me querían ponerse de un lado Y otro de su lado No, hay que se estacionar en la sombra Mejor Ojalá que no le dé un putazo Nomás Sí, por favor Bueno, vamos a llegar a desayunar Amigos No les voy a mentir Ayer todavía después de De estar ahí un ratito ¿Me dejas ver mamacita en el espejo? Sí Ahora ni madres Después de estar un rato ahí Fuimos a dejar los coches Ya mi seguridad manejó Y fuimos a la casa de mi hermana Y ahí estuvimos tomando un ratito más Y la verdad es que No sé si 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 Vaya valida la pena Pero ando Un poquito crudo Y eso que no Y eso que no tomo casi Pero casi casi nada ¿No? Yo por eso digo La neta si me va a dar cruda Mínimo pegarme una pedota La neta Y Ayer fue uno de los días Que no valía la pena Porque ni siquiera tomo Pero siento que cuando Tomas mucho No te da crudo Pero no ves Como se está haciendo el martito Pero está bien Sí, exacto Ahí ves que tomo mucho y nada Está bien porque cuando Se quiere hacer para atrás Para salirse Tu va a tener espacio ¿Verdad? Ah, pues Está bien feliz Está bien feliz El marco está bien feliz ¿Sí? ¿Por qué mamacita? Por la maricarma ¿Sí? Creo que estoy bien pinche Tranco para estacionarme yo Y quejándome del marco ¿O te creas que está bien Chiquito los lugares Aquí es lo mismo ¿Qué fue el marco? ¿Qué fue el marco? No, acá la traigo Acá la traigo ¿Por qué pizza? La detecto adentro ¿Feliz o qué? Sí Estás bien cabrón Para estacionarte Es lo que me están diciendo Eres bravo para la estacionada Crudo ¿Sí? ¿Estás crudito o qué, mijo? Estás acionado a mi chiquito ¿Mucho? Yo sí ¿Tú, Marco? No, porque ya Siempre es el dolor Ya no tomaste allá No, ya lo tomaste de regreso El manejo Ah Pues bueno, ya llegó la comidita Vamos a desayunar entonces Por acá Chilaquilitos Huevo con machaca Y yo, este... Tú por los huevos Refresco Refresco porque estoy crudo Refresco porque estoy crudo Sí Pedi michelada pero no hay ¿Quieres venir a pedir michelada aquí? Sí ¿Cómo es que yo? Alexa 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 Alexa, el perrito ¿Eh? Voy a servirte No, me quiero por mi chile por favor Con Nutella ¿Te gusta así? Sí Bueno Pues provecho Vamos a desayunar Pues bueno amigos Salimos Desayunar Ya vamos a dejar Hasta aquí este video ¿Cómo se la pasaron ayer? Muy chido Madre ¿A gusto? Sí ¿Ayer no terminaste el video? No wey No terminé ayer porque Ya ni quise grabar a la verga Es momento de decirle a Carla algo que pasó ¿Qué? La cara de malas ¿Qué? Ay, si ya ni me digas Me sentí bien mal Pero Es que ¿Por qué Dejas que haga eso? Espérate Estábamos Estábamos desayunando No te vayas a poner de malas Ni te enojes Porque ya te vi la cara A ver Bájate como el Porque nada más pasa A ver Estábamos desayunando Y el Alain me dice Por what Ya le dijiste Del putazo Y Luego luego me dice ¿Qué putazo? ¿De qué? Ahí está el Alain inventándole Yo iba a decir Yo dije Manuel del putazo Que me metieron en el baño Que no queríamos decir nada Bueno Total Pero no te enojes Ay, ya dime Porque más o menos Sí, pero No te quisimos decir ayer Porque hubieras estado de mala ¿Qué? Es que Marco le dio un putazo Al Corbel ¿Cuándo fue? Ayer cuando le iba a sacar Ayer cuando le iba a sacar Fue para atrás Espérate En vez de arrancar de Adelante Arrancó de reversa Y se alcanzó a frenar Pero se le dio Arrastró a la moto De Alexa Tumbó el Gokart Perdón Bueno Este es de las letras Este es pegamento De las letras Aquí Neta ya nadie Nadie lo va a agarrar Ya Porque es que siempre O sea puede agarrar Todos los coches Pero y el mío Siempre el mío ¿Dónde? Esto No le pasó nada Ah ok Y esto ¿Eso qué es? Es como Yo la verdad no había venido De todos modos Díjate que le querías meter Una de fibra No Yo dije que le voy a poner Un difusor ¿Eso es el difusor? Ya sé Pero entonces ya Por eso calenté Pues no Pero pasó y ya Es que fue sin querer Obviamente Ya sé Yo sé que Marco No lo hizo a propósito Porque nadie Igual Ahí te va Ahí te va Yo lo sé Quiero constatar algo La verdad No estoy diciendo Que sea justificable Pero lo entiendo Porque hasta olvidó Sus llaves Andaba muy nervioso Por el concierto Entonces Arrancó de reversa Y yo no quise decir nada Que me molesta Que todo le pase a mi coche O sea Y nada cuando yo lo traigo Ah Y aclaro Iba a ser el McLaren Porque lo iba a sacar también O lo sacó No sé Pero No pues iba a sacar los dos Güey Y después de eso Le dije a ver Pero andaba muy nervioso Y andaba más nerviosa Después del putazo Y mejor ya no le dije nada Para que no anduviera más nervioso En el concierto Foco nos dejó también Su llave en la moto Y dije Ahora mira Marco Si de verdad anda nervioso Porque dejó su llave Van a decir ¿Y tú qué te enojas Si te lo compraron? Puta Si me lo compraron ¿Qué? Es que siempre De lo del putazo Cuando cayó en el bache Todos me ponían ¿De qué te enojas Si te lo compró Manuel Él te lo paga? O sea Eso me enoja Porque no es O sea No es lo material Ni nada O sea Bueno yo siempre he dicho eso O sea por ejemplo No sé Cuando pierdes algo Siempre dice uno Lo volvemos a comprar Si pero a lo mejor No se trata Pero aparte Carla lo compró O sea Eso es lo que le emputa Que digan eso Pero bueno Yo me imaginé Que sabía Porque dijeron Yo me imaginaba Algo de esto Así como cuarteado O no sé Yo Porque yo no sé mucho De coches No pues Yo también no me imaginaba Pero no La llanta Eso fue De recargo De la llanta Si ese ya lo traía De hecho cuando estaba Cuando estaba allá Pero es que ese De que ahí lleva Las letras de Corvette Entonces Este fue Este es de la llanta Esto yo creo que se quita Se recargó la llanta No y eso por qué Oye El de acá pues ya no Y fue de suerte Manuel ¿Sabes por qué? Porque Carla no escuchó No y se escuchó Putasazo que se escuchó Yo también estaba cambiándome Hasta bajé sin camisa Y escucho que Manuel dice ¿Cómo? No mames O algo así No mames Yo dije ¿Qué pasa? Es que me bajo en chinga Y veo en Corvette Acá atrás Y me dice Manuel Y le digo Ah sí No le voy a decir Es que conociendo a la line Dije ahorita le voy a decir A Carla para que me dañe la marca No, no, no Ahorita le iba yo a decir Por ejemplo A Viri Pero obviamente Todos saben Creo Que lo que le diga yo a Viri Un minuto le voy a decir Es el sobio Entonces yo ya sé Como los secretos Que tenemos aquí Exacto Bueno en resumen Eso fue lo que pasó Es muy leve La neta es que no te hubieras dado cuenta nunca Porque aparte no está a la vista Tienes que agachar Porque es sobre la parte de acá Sí me di cuenta De esto que ya lo tenía O sea sí lo reviso Igual una cosa de ahí También O sea pero Sí me di cuenta O sea yo sí conozco mi coche Pensamos porque todavía te dije Córtalo Todo eso del video obviamente Para que lo saquen Era como mentirle ¿No? Sí Pero bueno ya digo que no te hubieras dado cuenta Tampoco sí Yo sí Yo creo que Pronto no Pronto no A lo mejor ahorita no Pero después viendo Pero hubiera sido peor Que se te mienta Y que digas Verga no me hubieran dicho Pero hubiera dicho A lo mejor ya estaba Y nunca lo había visto No, no Eso ni lo creo Bueno dejamos aquí este video amigos Era algo que teníamos que decirle a Carla Porque se iba a dar cuenta en algún momento Si ya no salimos en video Y porque aparte En el video al salir Se iba a dar cuenta Voy a consumir un video Les despido a Marco por esto Bueno me voy del team Se va del team Porque desmadro el coche Bueno nos vemos en el próximo video